Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube. Mi nombre es Marlon y en este video mostraremos el proceso para crear una guía de despacho. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a pedido de venta, creamos un pedido de venta, seleccionamos un cliente, por ejemplo. Acá seleccionamos un producto, por ejemplo, este que está acá. Le ponemos una cantidad cualquiera, por ejemplo, eso me da un valor total de 20 millones la venta. Acá seleccionamos entrega en planta, dirección intermedia, dirección final, fecha inmediata y guardamos. Confirmamos la venta, si estamos seguros que el cliente quiere el pedido de venta, entramos a entrega, este botón que está acá. Pulsamos sobre entrega y si te fijas, pulsamos sobre editar, hay una pestaña que dice guía electrónica. En este caso voy a pulsar sobre guía electrónica, me va a pedir campos obligatorios que tengo que llenar, como el tipo de despacho, el tipo de traslado, dirección de origen y dirección de despacho. Una vez que tenga estos datos llenos, revisamos toda la información restante, lo que voy a despachar. Voy a pulsar sobre guardar. Y acá hay un botón que se llama enviar XML. Voy a pulsar ese botón. En este momento el XML se está enviando a Servicio Impuesto Interno. Y este proceso ahora pasa para una cola de espera. Si el cliente está apurado, en este mismo momento imprimes la guía. Pero si no está apurado, tú puedes entrar precisamente a Contabilidad, buscar a Colas de Proceso. Y aquí está el proceso consultando la aprobación del documento. Lo que hace es ejecutar manualmente, porque está un poquito apurado, salió de la cola, regresamos a Inventario, buscamos la transferencia, que es esta que está acá y como pueden ver está en Aceptado. Por tanto, como está en Aceptado, automáticamente se hace el movimiento de Inventario. Por tanto, este es el proceso. Ahora vamos a imprimirle el cedible al cliente. Y como pueden apreciar, el cedible tiene toda la información tributaria para Chile. Como la observación de la nota de venta donde viene, el separador, la referencia, el tipo de referencia, la fecha. Y acá tú llenas los datos del chofer, el root de chofer, la patente y la firma. Bien chicos, eso es todo. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo video. Chao.